La ley del offside que te deja adelantado mal Insiste Velázquez, allí llega el centro No, está habilitado Señoras y señores, está habilitadísimo el 7 Allí viene el volante gol Está habilitado, otra vez La presentación de Cata Díaz y de Carlos Maglio como refuerzo A mí me gusta mucho Babasónicos y también Ricardo Iorio Entonces es una banda que se llama Almazónicos Y es el vapor de nuestro amor Que se embriagó con su licor Muchachito Y culpa al carnaval interminable Nos hizo confundir Irresponsables Tengo que cantar la canción de Babasónicos Tengo que aprender a fingir más Y a pilotear lo que siento Mirá le pusiste un tonito hasta maricón sin Es que yo tengo sentimientos homosexuales A todo varón de la tele se lo han puerteado Alguna vez en su vida Puto el que siente Si vos no sentís No sentís Y los muchachos de verde Son los hinchas de Matsuda Equipo de la Liga de Japón El ritmo Lo pone la buena jiberes con un beso a beso Fueron extraños los premios Y no quiero ser un mal pensado Digo, me sorprendieron Y si soy un mal pensado Públicamente digo, me sorprendieron Era raro ver de todos los palcos arriba De gente que gritaba muchísimo Cuando aparecía la nata Vaya nuestro agradecimiento y homenaje A Cristina Fernández Amado Vudú Había que llenar 600 lugares de arriba Y había gente que llevó el Colón Y gobierno de la ciudad No sé qué pasó Ah, con razón Habían tantos aplausos Vamos a hablar Nos dejó a todos como rehén de esa situación De pronto expuestos a escuchar cosas Con las cuales no acordamos Sin posibilidad de réplica Y la situación de estar ahí Siendo parte de eso Se ubica en un lugar de apoyo a eso ¿A qué actriz argentina le parece que tiene dotes Para Chica Almodóvar? Aparte, obviamente Uy, qué difícil Una dosisita podría haber funcionado Paola Barrientos Yo quiero ser una chica Almodóvar Que a sus chicos le suplique Atame Si me quieren probar Salgan otros a cantar Y veremos quién es menos Una mediación entre Víctor Hugo y Mañeto ¿Cuál es el nombre del villano central de la saga de X-Men? No, ni idea ¿No saben? Mañeto No, Mañeto no Magneto ¿Qué piensas que quiere con él? No estoy totalmente seguro Si es él que quiere Magneto No se ve en mi camino ¡Ché, Teno! Me compré el Padrino en DVD En algún momento ¿Sentís que él siente Que mataron una nena de 16 años? Más allá de todo Yo la sé como la mamá Pero no lo digas Pero no lo digas, mi amor Yo la sé como la mamá Pero no lo digas Dos ex-independientes ya anunciaron Que en caso de que lo llamen Estarían dispuestos a retornar Hablo de Elu Chance y de Parra Yo no soy tan optimista con un retorno de Parra Y vamos, hablando de caras nuevas A saludar al hombre que acaba de ingresar ¿Contentos con esta chance que se te vuelve a dar? Habías manifestado que querías venir independiente Tampoco hay muchas posibilidades para que Parra Vuelva a independiente Comienza la veda electoral Y la justicia remarcó que la veda es para los políticos Pero no afecta a las redes sociales Le faltó condimento a la pelea de Narváez Termina siendo insulsa Estará tiempo Narváez para meter la derecha Se fue Massa, se pegó A ver Y se va a quedar afuera La bronca, la bronca de Massa con él mismo Todo eso me haría feliz Tonterías me harían feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas País expectante Va a Insorralde Se viene Insorralde No tiene nada que ver eso ¿Cómo que no? ¿Tú tienes que ver con todo? No tiene nada que ver con todo? Margarita